Y el pueblo hondureño se manifestó, se manifestó claramente. El pueblo hondureño es inteligente, el pueblo hondureño es más inteligente de lo que muchos creen. Y decidió, y como siempre dije yo, yo ni una potra la juego a perder. Jugué a ganar y perdí, y acepto la pérdida. El pueblo hondureño decidió, y hoy aquí digo, citación a Salvador Narrala como próximo presidente electo de Honduras. El pueblo decidió, y nos queda a todos, acatar y respetar la decisión soberana del pueblo. Yo exijo al Tribunal Supremo Electoral que por primera vez no prolongó una hora el proceso cuando había habido retrasos y había motivos para ampliar una hora más. Pero quería inscribir que el pueblo hondureño se manifeste. Y dos, es totalmente irresponsable la posición del Tribunal Supremo Electoral de mantener en ascuas a Honduras. Salvador Narrala ganó y hay que aceptarlo, eso dijo el pueblo hondureño. Honduras se entera, ha dicho no a la reelección. Y lo que el pueblo hondureño de manera espontánea decía en los estadios, en cualquier lugar público, lo reflejó el domingo y no lo gritó a todos por contra. Y hay que aceptarlo, el pueblo lo decidió. Pido al Tribunal Supremo Electoral también, que respete los resultados de todos los niveles electivos. Vamos a defender a los alcaldes liberales que han ganado. Hemos ganado más alcaldías. Ahí está el liberalismo. Pero el pueblo tomó una decisión, y hay que acatarla. Vamos a defender los votos de los diputados al Congreso Nacional. Hay diputados liberales, no nos vamos a dejar quitar ningún escaño. Honduras vale más que cualquier cosa. Por eso dimos un paso al frente. Y la lucha sigue. Por nuestro país. Y por sobre todo su gobernabilidad. Gobernabilidad. Lo dije siempre. Tan o más importante era el 27 de noviembre que el 26 de noviembre. El Partido Liberal está aquí para darle gobernabilidad a Honduras. Darle paz y tranquilidad. Estamos abiertos al diálogo para hacer ese fiel de la balanza que dé gobernabilidad a nuestro país, que hoy más que nunca lo necesita. A los que han perdido, que acepten la pérdida, porque Honduras habló. Y a las Fuerzas Armadas, que hagan valer su mandato constitucional de alternabilidad del poder y hacer respetar lo que el pueblo ha dicho. Aquí va a estar el Partido Liberal, como salvaguarda de la democracia de nuestro país. Así, y con esa responsabilidad patriótica, es que lo vamos a manejar y administrar. Nos dimos un mandato al interno del partido. El 12 de marzo el partido se manifestó. Y aquí estamos. Y vamos a seguir adelante trabajando por un partido renovado, por un partido moderno. Y que vuelva su identidad ideológica.